¡Suscríbete! Sé qué hace usted aquí, pero no me interesa saber absolutamente nada de Mónica. Ya suficiente tengo con saber que ella es la amante de Alfonso, mi compadre. Así que eso le dijeron. ¿Sí? Ok. ¿Usted no estaba enterada que su hija y el señor Fonseca tienen una relación extramarital? Efectivamente. Mi hija tiene una relación demasiado, pero no es con Alfonso, sino con Gonzalo Murat. ¿Su marido? Eso no es verdad. Por supuesto que lo es. Y no solo es su amante, sino la madre de sus dos hijos, René y Alan Murat. Eso no puede ser. Eso no puede ser. José me está engañando. No sé por qué razón me quiere hacer daño. Pero Gonzalo sería incapaz de tener otra familia. Él es capaz de eso y de mucho más. Y si no me cree, pregúnteselo al mismo o a sus hijas. Las dos ya están enteradas. Y como siempre, la esposa es la última en saberlo. Por eso estoy aquí. Para decirle quién es en verdad su marido. Ya está. Ya está. Vaya a ser de mi casa. No le quiero nada. Absolutamente nada. Por favor, váyase. Pues debería. Su marido ha estado engañando a las dos. A usted teniendo un amante. Y a mi hija diciéndole primero que se iba a divorciar de usted. Y luego que se va a casar con ella cuando usted muera. Porque ahora le hizo creer que usted está desahuciada. Por favor, váyase. No quiero seguirla escuchando. Váyase, por favor. Váyase. Su marido le cumpla todas las promesas que le ha hecho a mi hija. Váyase. Adiós, señora. Váyase. Váyase. ¿Qué haces? ¿Yo de aquí? Váyase. Mamá, está bien. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué vienes! ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a mi mamá? La verdad. Tu hermana fue a amenazar a mis nietos e insultar a mi hija. Y yo no iba a tolerarlo. ¡Mamita! ¿Se murió? ¡Cállate! ¡Lárgate de mi casa! ¡Mamá! ¡Chelo, Beto! ¡Chelo, Beto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa! ¡Lámenle una ambulancia rápido! ¡Rápido! ¡Mamá! Estaba hablando con Jaime. ¿Vino alguien? ¿Era un cliente? No. Era Paulina. ¿Por qué no me dijiste? Porque no te hace bien verla ni hablar con ella. Dijiste que te pone mal, ¿no? ¿Qué quería? No lo sé. Se lo pregunté, pero no quiso decírmelo. De seguro no hará nada bueno. Joder, no me gusta que decidan por mí. No lo vuelvas a hacer. Es mi vida. No te metas. Alem, no te enoques conmigo. No lo hice en mala onda, sino para protegerte. ¿Te das cuenta que estás sonando como mi hermana? No, 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 no lo veas así. Ya te dije que no me gusta verte mal. Eso es todo. Y Paulina seguramente al saber que te vas a España y que sigues con tu vida, no puedes soportarlo. A pesar de que ella fue la que te dejó por otro. Hay mujeres a las que les gusta tener dos o más velitas prendidas. Por lo visto, Paulina es una de ellas. Ode, por lo que sea, es mi vida. No puedes decidir por mí, mucho menos en asuntos personales. No te vuelvas a meter en mi vida así. Me dijeron que querías hablar conmigo. Usted me dijo que si coopero, puedo salir de aquí más rápido. Así es. ¿Estás dispuesta a cooperar en tu tratamiento? Muy bien. Julieta, me has dicho que adorabas a tu papá. Pero cuéntame, ¿cómo era tu relación con él? Perfecta, perfecta. ¿Nunca hubo nada que te desilusionara de él o te causara dolor? No. Hasta que hizo lo que hizo. ¿Y qué hizo? Irse, irse a abandonarme cuando yo era muy joven. Y Adrián era su niño. ¿Te refieres a su muerte? Puede entender que la muerte pueda tomarse como un abandono. Pero es algo involuntario. Tu papá no quiso abandonarlos ni a tu hermano ni a ti. La muerte lo sorprendió. No, no, no lo sorprendió. Él se quería morir cuando quedó en la ruina. Él nos abandonó, no le importó nada. ¿Qué hiciste? ¿A qué viniste? ¿A qué, a qué, Paulina? ¿A qué viniste? ¿Vino alguien? ¿Era un cliente? No. Era Paulina. ¿Vas a decirme? No, 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 no. Está con Camilo, no, no. Está con Camilo. ¿Y ahora qué quieres, hija? Ya me enteré que el mocoso que estuvo aquí el otro día sí es tu hijo. Uno de los que tienes con tu amante. ¿Cómo te enteraste de eso? Te escuché hablando con mi padrino. Y cuando esa tipa vino a verte, me di cuenta que había algo entre ustedes. Así que te exijo que saques a esa mujer de Puerto Esperanza junto con tus engendros y no los vuelvas a ver nunca. No, 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 no te confundas. No me puedes exigir. ¡Claro que puedo exigirte! ¡Claro que puedo, papá! Ya bastante tengo con compartir con el sordo la casa y tu fortuna. ¿Cómo para ahora hacerlo con estos engendros? No te permito que... ¡La que no te permite que le des privilegio soy yo! Si lo haces, Paulina sabrá que tú metiste a Adrián a la cárcel. No, no eres capaz de hacer. ¡Soy capaz! Y mi mamá sabrá que la estás engañando con esa golfa. Quiero que le quites tu apellido. Aquí las únicas muras somos Paulina y yo. Desde la cocina oímos la discusión de tu mamá con esa mujer, pero no nos atrevimos a interrumpirlas. Sí, esa señora dijo cosas muy feas de su papá. Pero no se preocupe, igual son puras mentiras, señorita. ¿No son mentiras? Yo sabía que si mi mamá se enteraba le iba a afectar, pero nunca me imaginé que así. No, no, no se ponga así, señorita. Va a ver que la señora se va a poner bien primero, Dios. ¿Usted nos va a acompañar? Sí, yo me voy con ustedes. ¿Usted tiene? Hay que hacer un electro. No, dígame. Ay, tranquila, tranquila. Y por Mauricio ni te preocupes. Está dormido. Yo no me voy a separar de él hasta que tú y tu mamá regresen, ¿ok? Mira, ya se avisa de Raquel y avisa de Karen. Por favor, que vayan a los pitantes. No, no, no. Por favor, por favor. Oye, entonces eso de que el señor Gonzalo tiene otra familia, ¿sí es cierto? Sí, Beto. Todo lo que escuchamos es verdad. Hola, hermosa. ¿No es Clavio? ¡Eh, Clavio! ¡Qué bueno que vienes! Oye, te llamé al restaurante, pero no estás. Tuve unas juntas de trabajo y vine para allá, pero mira, tenía muchas ganas de verte. Son para ti. Gracias. Nunca nadie me había regalado tantas flores en mi vida. Pues quizá nadie te había valorado tanto como yo. ¿Te crees, Clavio? ¿Qué? Bueno, me debe haberte pasado algo muy bueno porque te ves contenta. Muy, muy bueno. Paulina y yo ya nos reconciliamos. ¿Y eso? Pues ya me explicó por qué hizo lo que hizo y bueno, ya todo quedó aclarado entre nosotros. A mí nadie me chantajea. Nadie me chantajea y menos tú, que eres mi hija. Menos tú. Tranquila, chiquistriquiz, relájate. Es que tengo mucho coraje, Leonel. Mi papá, en lugar de aceptar su error y darme la razón de que esos bastardos no pueden tener los mismos derechos que yo, se me puso el brinco. ¿Y qué esperabas? Es normal que quiera defenderse, ¿no crees? Últimamente le tiraste al teatro. Pero no lo consiguió. Pero tú sí conseguiste lo que estabas buscando, que es hacer que ese par de bastardos jamás queden a la altura de nosotros. Jamás puedan dirigir el consorcio telero. Pues sí. Él sabe que lo tengo amarrado. Y yo sé que él terminará haciendo lo que le pido porque no va a tener ninguna salida. ¿Ya ves? Ya tienes el control. Y a pesar de que la pasaste mal un ratito, ahora nadie, nadie te puede decir qué hacer. Y está todo bajo tus manos. Debes sentirte orgullosa de todo lo que estás haciendo, princesa. Sí, así me siento. ¿Por qué no te relajas ya? Mira, Karen, no quiero ser aguafiestas, pero creo que una traición venga de quien venga, pero más si viene de tu mejor amiga, no tiene justificación posible, Karen. No, Flavio, pero es que no fue traición en realidad. Mira, ella inventó que Camilo le importaba para no casarse con Adrián. Y tuvo que hacer eso para una situación muy fuerte, pero Paulina es mi amiga y me quiere tanta como yo a ella. Pues ojalá así sea, Karen. Porque sinceramente creo que la vida de tu amiga es muy complicada para hacer las cosas que hace. Cosas que te lastiman y que al final tú terminas por olvidar y por perdonar. Flavio, ya te dije que tuvo que hacerlo, pero Paulina no me va a volver a lastimar. Ya verás, ya verás. Bueno, de todos modos vete con cuidado, ¿ok? Sí. No quiero volver a verte llorar o mucho menos sufrir por su culpa. La verdad es que no, Flavio. Y yo estoy tan feliz por haber recuperado a mi amiga que esta noche sí quiero salir, quiero ir a bailar, quiero ir a disfrutar de la vida, que se lloran. Bueno, lo vamos a hacer. Solo prometeme una cosa, Karen. Si tu amiga vuelve a hacerte daño, no vas a volver a ceder. Te lo prometo. Te lo prometo porque no va a suceder nunca más. Ahora que ya estamos de nuevo juntas, ya, Flavio, siento que me volvió el alma al cuerpo por fin. Ya verás cuando la conozcas y la trates, la vas a entender mucho mejor. Mamita, tienes que estar bien, mamita. ¿Sabe usted si su mamá sufre alguna enfermedad o sale de algún medicamento? No, no, nada, nada más ha tenido la presión alta últimamente. ¿Qué dice el electro, doctor? Su mamá sufrió un infarto. Pero va a estar bien, doctor. ¿Se va a poner bien? Cuando la revise el cardiólogo, él le dará su opinión. Y esta va a ser tu oficina. Antes era la diodete, pero ahora ya te acomodé todo tal y como te gusta. Gracias, muchas gracias. Todo quedó muy bien, muy bonito. Te tengo que confesar que la verdad es que me sorprendí un poco al enterarme que te estabas ambientando tan pronto y que incluso ya estabas saliendo con Darío, ¿verdad? ¿Y te sorprendió para bien o para mal? ¿Cómo? No, bueno, para... Para bien, por supuesto. Para bien. Solo me sorprendí porque en Puerto Esperanza, pues, no eras muy fiestera, ni mucho menos. Yo te veía muy enfocado al trabajo. Sí. Sí, lo soy. Pero... Y quizá ya la gente que conocía no me interesaba o... o la que me interesaba no era para mí. Pase. ¿Qué? Odette. Adrián. No quiero que estés enojado conmigo cuando acabamos de aclarar las cosas entre tú y yo. Mira, reconozco que la regué y te ofrezco una disculpa, pero... si te digo que no vuelve a pasar, ¿la aceptas? Odette, no hay bronca. Mira, mientras no vuelva a suceder, como dices, estamos bien tú y yo. Así es que disculpa aceptada. Bueno, y... para saber que ya me perdonaste, quiero que vayas conmigo a un lugar. ¿A dónde? Me acabo de enterar que hay un evento cultural esta noche. ¿Qué dices? ¿Vamos? Tengo que trabajar. Ándale, no seas salvado. Ya sé que no tienes humor de salir y que estás preocupado por tu hermana, pero... aquí encerrado no vas a hacer nada. Además, casi no conozco por tu esperanza. Me quedan pocos días para hacerlo antes de irnos a España. Ándale, di que... Este, 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 este... Bueno, sí, está bien, está bien, está bien. Te voy a llevar a dar una vuelta porque no has conocido este hermoso lugar. Sí, vamos. Vale, va, va, va. Sí, y nos sirve, ¿no? Distraernos un poco, está bien, pero tengo que terminar y entonces vamos. Pero pues, desde que decidí venir para acá, también decidí venir con otra actitud. Abrirme, conocer gente, divertirme. Tener un estilo de vida distinto. Claro. Y descubriste que Darío te interesa. Él se ha portado de maravilla conmigo, Jaime. Tiene muchos detalles, me procura, me cuida. Tal vez en él encuentre lo que estoy buscando. Claro. ¿Y qué estás buscando? Pues, un hombre que quiera jugársela conmigo, que quiera estar para mí, por mí, que quiera ser mi compañero de vida. Darío es un gran tipo. Es un gran tipo, una gran persona. A mí me da mucho gusto que ustedes dos se den esta oportunidad. Quiero que te prometas que vas a cuidar, Adrián. Que siempre, siempre van a estar juntos. Sí, sí, te lo prometo, papá, pero... ¿Pero por qué me estás pidiendo esto? Parece que te estás despidiendo de mí. Dime, dime que no es cierto. Que tú siempre vas a estar conmigo. Te lo prometiste. Sí, te abandonaste. Lo que digan, lo que digan, lo que tú hiciste fue abandonarme, papá. No te importé, no me querías, como decías. Si no, no te hubiera sido. No te hubiera sido, no te hubiera sido. Y ya no vamos a estar enojados contigo, mamita. Ay, mi tesoro, qué buena noticia me dan. Mamá, yo los quiero tanto. Y nosotros a ti, mamita. ¿Y tú también, René? Sí. Mi papá nos prometió que íbamos a manejar sus negocios cuando fuéramos grandes. Y que un día íbamos a estar todos juntos. ¿Eso les dijo su papá? Mamá, ¿dónde andabas? Por ahí. ¿Puedes venir un momento a tu cuarto? Sí. Bueno, niños, sigan haciendo su tarea. Sí, mamita. Ya te dije que no estoy para nadie. Señor, le llamaron de su casa. Pues toma el recado. Señor, me dijo Micaela que es una emergencia. Se trata de la señora Inés. ¿Qué le pasó a mi mamá? No sé, solo me dijeron que me la llevaron al hospital. Y la señorita Paulina se sacó a ella en el ambulante. Voy inmediatamente al hospital. Yo vengo a ti, papá. Los acompañan en el coche. ¡Correle! ¿Qué pasó? Mamá, ¿qué pasa? Fui a ver a Inés. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso, mamá? Porque me ganó la rabia. Después de las amenazas de Nuria contra los niños y de que Gonzalo quiso engañarlos otra vez con promesas que jamás va a cumplir, decidí que no iba a permitir que siguieran jugando ni contigo ni con mis nietos. Por eso fui a decirle a Inés toda la verdad. ¡No, no! Es que no, mamá. No debiste haber hecho eso. Mi intención era buena. Solo que... ¿Solo que qué, mamá? Que creo que yo estaba equivocada. Y Gonzalo sí dijo la verdad respecto a la salud de su esposa. ¿Por qué dices eso? Porque después de decirle toda la verdad a Inés, se desmayó. ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo que se desmayó? Sí. Perdió conocimiento. Y cuando salí de ahí, no supe si estaba viva o muerta. ¡Ay! ¡Ay, mamá! Nosotros éramos los que mirábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Y sobreviviremos porque hemos vivido nuestros sueños. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Y a que no me dejas. A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no, a que no me dejas. No importa por qué ya hemos perdido los dos. Y a que no me dejas. A que hago que se caiga la muralla de tu pena. A que te ven y te enseñan que ni siquiera te des cuenta. ¿Y qué les aportamos el amor? A que no me sueñes. Ay, señora. Te encargo mucho a mi patrona. Que regrese con bien. Sí, por favor, vergencita. Que no se nos vaya a morir. Ay, Dios. Ay, mira nada más quién se despertó. Ay, chiquito, qué bueno que no te enteras de todo lo que pasa en esta casa. No, no te creas, mija. Él se da cuenta de todo. Aunque no escuche, claro que siente. Pues ahora no hay nadie en la casa. ¿Quién sabe qué va a pasar con nosotros? Yo digo que mientras sabemos qué pasa, pues hay que hacer algo para que Mau no lo resienta, ¿no, ma? Yo no tengo muchas ganas, pero si igual me lo llevo a jugar fútbol al jardín, digo, para hacer hambre. Vámonos. Ay, ay, ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Beto tiene razón, ¿verdad, Chelo? Yo sabía que las desgracias acechaban esta casa. Yo ya las veía venir. Pues sí, sí es cierto, te estoy diciendo. Y ahora con mayor razón le voy a hacer la limpia a la casa, aunque te enojes. Y de una vez... ¿Qué limpia? Bueno, de que cerro bajaron a esta. ¿Qué? Señorita, esto no puede pasar. Es mi mamá, señorita. Lo siento mucho, pero en cuanto la autoricen, vengo a buscarla para que esté con ella. Pero los médicos necesitan revisarla por el momento. Sí, está bien. Por favor. Ya llamaste. Llamé a la oficina buscando a Gonzalo, pero ya no me contestó nadie. Por favor, hija. Llama a su casa. No, mamá. ¿Cómo crees? No me atrevo a llamar a su casa. Bueno. ¿Entonces hablo yo? Hija, ¿tenemos que saber cómo está esa mujer? Sí, está bien. ¡Ay!